El documental se llama Caminante no hay caminos. Es un título que buscamos en común los realizadores y el grupo de Teatro Andante. Narra la vida y todo el sufrimiento y los placeres de 25 años de vida artística de Teatro Andante. Y se enfoca en gran parte de su lógica y su dramaturgia en opiniones de expertos, amigos, teatrólogos, directores de teatro y los propios artistas de Andante sobre sus propuestas estéticas. Comenzamos con la Génesis, la escuela del Yarey y terminamos con opiniones de la significación de Teatro Andante para los propios actores. En el documental están entrevistados todos los fundadores de Teatro Andante y los actores actuales. Y hay reflejo además de las obras, de los espacios donde se desarrolla. Quiero significar el aporte de instituciones como la Red de Manos por su tecnología, la televisión, por la tecnología de apoyo y Teatro Andante por todas las imágenes de archivos que nos facilitaron ellos y otros amigos como René Reyes, Maiden, etc. Es la colaboración de mucha gente para un colectivo que se merece mucho más que un documental.